En el marco de la conmemoración de la Batalla de Puebla, jóvenes que realizan su servicio militar rindieron protesta a la bandera, en la plaza de la Soberana Convención Revolucionaria. Esto de manera unánime en todo el país, enlazados en vivo al Campo Marte, en donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, les tomó protesta a todos los soldados del Servicio Militar Nacional. Todo protesta a los soldados y marineros del Servicio Militar Nacional, clase 1998, emblema de nuestra patria y defenderla hasta perder la vida. Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. En el evento, el gobernador de Aguascalientes encabezó la ceremonia, acompañado de representantes de los tres poderes, quienes con respeto recordaron la gesta heroica de aquel 5 de mayo de 1862, cuando 2.000 soldados mexicanos, liderados por el general Ignacio Zaragoza, detuvieron el avance y vencieron a los 6.000 franceses del ejército de Napoleón III. A nombre de los elementos del Servicio Militar, Víctor Manuel Macías Hernández manifestó su compromiso con la sociedad y la patria, y el orgullo que conlleva el servirle a las fuerzas castrenses, que es todo un ejemplo de la nación. Y al mismo tiempo, motivo de orgullo y satisfacción, ser el portavoz de los conscriptos del Servicio Militar Nacional, clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias. Hoy, 5 de mayo de 2017, celebramos un aniversario más de aquella heroica batalla de 1862, en la que el ejército del general Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército francés, considerado como el mejor ejército del mundo en aquella época. Por su parte, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, reiteró su respeto a las Fuerzas Armadas y a quienes en su momento dieron la vida por la soberanía de este país. Y aunque ahora son tiempos distintos, es compromiso de todos los mexicanos sacar adelante al país. Ya no peleamos contra un ejército invasor, pero debemos de trabajar unidos en una lucha sin cuartel en contra de la inseguridad, de la pobreza, de la impunidad, de la corrupción y de la falta de oportunidades. Con imágenes de Daniel Vargas Rey para Informativo, Adrián Martínez.